Voy a cantar un corrido de unas historias reales Aquí voy a platicar la vida de un compadre El de ese empiezo a cantar sin ofender a nadie Nació allá en Michoacán que no en cualquier lado nace Se llama Isma el Carrillo, de apodo le dicen el ma y en muchos lo traen en boca y boca Pero a él le vale madre La gente que habla de él, pues más famoso lo hace Pero a él nada le importa, ni en su mundo los hace Donde quiera se pasea, aquí y en muchos lugares Siempre carga su vereta y su cuernito de ochenta Es amigo del amigo, trae fierro pa' lo que se ofrezca No le gustan las traiciones, con el mejor ni se meta Un saludo para mi compadre, el Maye De parte de tu amigo, el gallo fino El Maye está muy tranquilo, pero de nadie se deja Así que no se confíen porque el karma regresa No le gustan los problemas y mucho menos que lo ofenda Por ahí dos o tres gallitos que no entran en su corral Pero son tan corrientitos que a la hora se han de rajar Ha tenido altas y bajas, donde quiera sabe cantar Por donde quiera que ándalo para la federal Por ese corte de pelo piensan que es un exmilitar Son muchas veces que lo paran también la Guardia Nacional Te les contesté sonriendo para que soy buen oficial Chequé muy bien mis papeles que me tengo que jalar Porque me espera, me llene y me tengo que festejar Yo te amo Dios en su corral